Me acompaña en este momento, Hugo Maldonado, quien es defensor de los derechos humanos para abordar este tema acerca de las declaraciones que ha partido una de las funcionarias de Estados Unidos con respecto a la militarización que deben de tener pues estos países del Triángulo Norte para que no sigan saliendo más personas migrando de nuestro país. ¿Cuáles serían entonces su aspecto para que esto no pudiera suceder y para que Honduras tuviera mejores condiciones? Mire, yo creo que haciendo una valorización sobre la situación de las migraciones es que yo he entendido después de los acercamientos que los personeros del gobierno del doctor Biden con los gobiernos del Triángulo Norte, es que parece que como que aquí fuese como que la caja de resonancia para irse. Y últimamente al parecer ha sido así. La otra situación que nosotros hemos sentido es que recordemos que las caravanas desde todo punto de vista pueda tener que hacen falta oportunidades de trabajo, que la violencia, la criminalidad, que aspectos de mara, pandilla, etc. Realmente se esté dando en el país, pero aquí hay otro grupo apostando o midiendo fuerzas con el gobierno norteamericano en que no me dejan entrar, pero nosotros sí vamos para allá. Entonces, nosotros desde el Comité de Derechos Humanos hemos visto, hemos visto hasta México inclusive, como la situación se está volviendo crítica, difícil y que el corredor de la muerte ya no es solo México, sino Guatemala, sino más bien de la frontera de Agua Caliente o el Corinto o el Florido. Se van a volver mucho más enérgica. Yo lo que creo es que aquí Estados Unidos, en vez de estar sometiendo a los gobiernos a esta naturaleza, es que nos ayuden al desarrollo, al desarrollo social en los departamentos que más se incide con la situación de la migración. Y esta medición de fuerzas, el Estado de Honduras debe de investigar quiénes puedan estar detrás de estas migraciones que se han dado. Entonces, la situación es que debemos de tener mucho cuidado en no poner en peligro a niños, niñas, enfermos, etc. La situación es que debemos de crear condiciones más estables de desarrollo para poder parar un poco o menguar un poco la situación de las migraciones. Muchísimas gracias, Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos. Cabe mencionar que esta sería otra acción que utilizaría el gobierno estadounidense para poder frenar el paso migratorio hacia este país norteamericano. Con este informe, junto a Isaac Asco, retornamos a los activos principales de Canal 6.